...muchos tiempos sin ganar en este estadio. Así es, en un partido de 6 puntos contra un copiapó que juega muy bien, así como lo hicimos con San Felipe, dos equipos que juegan muy bien. Hicimos a presionar desde el inicio y al minuto 38 hicimos el gol, que nos sirvió también para ganar el partido. Necesitábamos sumar de tres por el grupo, por la condición de local, y también por la confianza, que la habíamos perdido dos partidos, que no habíamos hecho buenos encuentros y yo creo que hoy, a lo mejor dentro de las posibilidades que nosotros tuvimos, tuvimos control del juego, las situaciones defensivas y subimos a definir el partido ya en el segundo tiempo con un golazo de Karate que yo creo que fue fruto de su tranquilidad y de lo goleador que es. Karate, aquellos que no conocían por ahí el fútbol argentino, le habíamos marcado el gol en el ascenso de Arsenal el año pasado, la primera edición, y ya empieza a pagar, digamos, con goles su llegada, ¿no? Bueno, eso es lo que esperábamos, por eso llegó acá, porque nosotros teníamos un juego ofensivo, pero faltaba definir, y ya de a poco se está adaptando a nuestro juego, y lo ha hecho bien, lo hizo muy bien hoy día, aguantó la embestida de un rival, un gran rival, no hay que merecer lo que hizo Paupe Apoy, lo que ha hecho en el campeonato, no es tan solo hoy, sino que durante todo el campeonato, y por eso se valora más el triunfo. ¿Y qué análisis se hace del campeonato? Porque está todo muy parejo, una diferencia de uno, dos, tres puntos, muchos equipos allí en la pelea, ¿esto va a ser así hasta el final? ¿Cómo lo ha ganado? Bueno, esto yo creo que lo comentamos en principio, desde el inicio del torneo, a la quinta fecha, ya había paridad en todos los equipos, en todos los resultados, y así no ha dejado de ser hasta ahora. Tú has visto que todos los grandes, entre comillas, que tienen grandes panteles, han perdido, abajo se está acercando mucho la tabla, así que es un campeonato lindo, un campeonato interesante, y estamos dentro de esa parte alta, pero también pierdes dos partidos y estás peleando abajo, así que eso es lo bueno para nosotros, que ganamos hoy y renovamos confianza para lo que queda del campeonato. Muchísimas gracias, Mando. Muchas gracias.